En Levante Consultores entregamos servicios integrales en materias financieras, contables y tributarias. También asesoramos y apoyamos a las pymes extranjeras que se quieren instalar en Chile, para lo cual en lo personal tomo la representación legal de estas. El contar con una atención por chat lo encontré muy bueno, porque hay detrás una persona que se está gestionando todo de forma rápida y empática. Me sorprendió el ver que había sido algo simple. El contacto con un ejecutivo que había sido capaz de resolver todo de forma rápida y oportuna. La diferencia entre el chat y el concentre está básicamente por el tiempo, el tiempo que uno tiene que destinar bajo un sistema o el otro. Eso hace un proceso más simple, más rápido y eficiente.